De la ficción futurista a la realidad actual, la Universidad de Costa Rica cuenta con un laboratorio especializado que concentra altas proporciones de innovación, vanguardia tecnológica y ciencia aplicada gracias al entusiasmo y al trabajo de su equipo. Se trata de PRISLAB. En realidad la filosofía del PRISLAB es básicamente la transdisciplinar en la cual lo que estamos tratando de hacer es que los estudiantes no se concentren en solamente ingeniería eléctrica sino que colaboren con otras unidades académicas para crear nuevo conocimiento a través de proyectos de investigación, de docencia, acción social en la cual los estudiantes puedan aprender a hacer cosas distintas y a resolver problemas complejos de la sociedad. La principal fortaleza de este laboratorio es su versatilidad en el desarrollo de proyectos. Aquí se pueden encontrar desde modelos matemáticos predictivos a partir del reconocimiento de patrones y sistemas inteligentes hasta aplicaciones concretas, por ejemplo, predecir el efecto de tratamientos contra el cáncer, mejorar la técnica de marcha y el tratamiento terapéutico de la escoliosis. Otra de las grandes atracciones son los robots NOW, máquinas humanoides de gran utilidad en la investigación. Entre otras cosas, los robots tienen la capacidad de interactuar con seres humanos, responder a estímulos de movimiento y reaccionar autónomamente. ¡Hacemos investigación! ¡Somos innovación! ¡Somos UCR! 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 Gracias por ver el video.